Curación del WhatsApp en tu PC vía web gratuitamente, donde podremos chatear, enviar mensajes a todos nuestros amigos, crear grupos, enviar fotos, vídeos, entre otras cosas. Con esta herramienta podrás hacer todo aquello que haces normalmente en tu teléfono móvil. En este vídeo tutorial aprenderás a configurar tu móvil con tu PC. Donde podrás chatear con el WhatsApp como si estuvieras en tu teléfono móvil. Con casi todas las características que tiene el WhatsApp como mandar mensajes, fotos, vídeos, etc. Debes de tener la última actualización de WhatsApp. Así que vamos a ello. Lo primero que debes copiar este enlace que viene en la descripción de este vídeo tutorial. O escribe en tu navegador, WhatsApp y a web, y el navegador. Pinchamos en, WhatsApp, app también es compatible, guión, WhatsApp, app web. Ahora en nuestro móvil, buscamos el WhatsApp. Y pinchamos, en el icono para abrirlo. Tecleamos en el botón de la configuración del WhatsApp, y veremos este menú, donde buscaremos WhatsApp, app web. Pinchamos, en el icono para abrirlo. Pinchamos en, WhatsApp, app web. Ahora veremos esta ventana, que nos dice que escanemos el QR, así que situamos el móvil frente a este código para escanearlo. Aquí ves todos tus contactos que verías en tu teléfono móvil. Así que ahora lo que vamos a hacer, es escoger un contacto como haríamos en nuestro teléfono móvil, y chatear con él. Y le mandaremos unas imágenes o un vídeo que tengamos en nuestro ordenador. Pinchamos por ejemplo en este contacto. Ahora pincharé en mi contacto, de mi teléfono móvil, para que veas que se sincronizan simultáneamente, los dos los mensajes, fotos y vídeos que mandemos. Como vemos en el WhatsApp web, se ve lo mismo que en nuestro, teléfono móvil. Escribimos un mensaje a nuestro contacto, y veremos como se muestra en nuestro teléfono móvil. Pinchamos en la tecla enviar, o en intro de nuestro teclado. Como he dicho ya vemos, como se ha enviado nuestro mensaje. Pinchamos aquí y lo veremos como en nuestro teléfono móvil que podemos hacer fotos, mandar imágenes y vídeos, documentos, etc. Pero solo puedes enviar, los que tengas en tu ordenador. Pinchamos en fotos. Veremos este mensaje, si tenemos instalada, una cámara web. Pinchamos en ok. Y en permitir. Y en permitir. Aquí podemos capturar fotos con nuestra, cámara web. Yo pincharé para cerrar la captura, tú pincha en capturar si quieres enviar una imagen. Pincharé nuevamente aquí para enviar una imagen. Pinchamos en el icono para enviar una imagen. Y aquí podemos escoger una imagen, un vídeo, etc. Ahora pincharé en esta imagen para mandarla a mi contacto. Pinchamos en abrir. Pinchamos en enviar. Como vemos el mensaje, se envía simultáneamente. Como ves desde aquí también puedes crear grupos, cambiar el perfil, y el estado. Una vez utilizada esta aplicación, pinchamos aquí para cerrar esta página. Pinchamos aquí para cerrar la sesión, y para conectarte nuevamente solo debes seguir los pasos de este videotutorial. Ahora que ya sabes cómo conectar tu móvil con tu PC, a disfrutar también desde tu ordenador y ahora a divertirse con los amigos. En este videotutorial, has aprendido los pasos para la configuración del WhatsApp en tu PC vía web, gratuitamente donde podremos chatear, enviar mensajes a todos nuestros amigos, crear grupos, enviar fotos, vídeos, entre otras cosas. Con esta herramienta podrás hacer todo aquello que haces normalmente en tu teléfono móvil.